Primero sacrificamos a pirata ¡Ay no! ¡Ay! Todos dicen ¡No! ¡No machines! ¡Eso está buscando a él! ¡Qué perra suelta! ¡Qué perra suelta! ¡Qué perra suelta! ¡Nos van a querer mojar! ¿Eh? ¡Nos van a querer mojar! ¡Eh! ¡Que nos van a mojar! ¡Eh! ¡Que nos van a mojar! ¡El otra banda! ¡Atrucha! ¡A huevo! ¡Hay que chocarlo! ¡Hay que chocarlo! ¡Hay que chocarlo! ¡Hay que volcarlo! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Arre! ¡Que le hagamos así! ¡Hay que volcarlos a los putos wey! ¡Oye! ¡Vamos a chocar! ¡Chóquenlos! ¡No vamos! ¡A ver si nos chocamos! ¡Todos más a la derecha! ¡Más a la derecha! ¡Eh! ¿Qué onda la banda? ¡Eh! ¡Qué salido! ¡No va a ver! ¡ fel��ande! ¡Assatos de mierda! ¡Ya viste wey! ¡Ya viste que no! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta a esta madre! ¡Dale vuelta! Que no se muevan de su lugar porque se va a llegar a voltear a la lancha.